¡Ahí estamos! ¡Bienvenidos! ¡A dar la nota! ¡Empezamos! ¡Arrancamos! ¡Todo listo! ¡Pisamos el escenario! ¡Luminoso! Y acá estamos, ¿eh? Acá estamos para arrancar. Bueno, trabaja como asesor de ventas deportivas. Roberto Amodeo trabaja como animando eventos. Y no, estoy preocupado porque no quiere que le digan Dura María, tengo que decir, como me dijeron que le diga, ¡Richard y Roberto! ¡Ahí está! ¡Richard! Entonces, ¿Richard quién es? Ah, ok. ¿Y no querés que te digan cómo? Me podés decir Rilo. ¡Rilo! Ah, o Rilo. Lo que no te puedo decir es... Ok, eso no lo voy a decir. Ok, perfecto. No, pues me dijeron todo de producción. Guarda, decíle, Richard, decíle, Richard. ¿Algo a capela que puedas cantar? A ver. Bueno, Gido. Sí. Hay un tema que se escucha mucho en mi país. Y cuando vas a conquistar una canción, no hay nada mejor que cantarle este tema. ¿Una chica? Sí, a una chica. Le puedes cantar un tema de un cantante que se llama... No importa el nombre. Dice así. Si tú me besas, no prometo devolverte tu boca. Bésame sin miedo, vuélvete loca. Quiero ser el ministerio que gobierna tu misterio y que descubra fórmulas para besarte sin parar. ¡Qué lindo! Canta, ¿eh? Richard. Con Roberto Amuedo. Lo que van a cantar es de Fito Paez. El amor después del amor. Arranca Richard. Preparado, Richard. El amor después del amor. La canción de Fito Paez. Esto es el álbum más vendido en la historia del rock nacional. El amor después del amor. Un temazo. Un temazo que habla de una persona que se enamora y que después se volvió a enamorar en su vida. El amor después del amor. Es precioso tema. Fuerte el aplauso para Richard y a dar la nota. Me hice fuerte allí donde nunca vi. Nadie puede decirme quién soy. Yo lo sé muy bien. Aprendí a querer el perfume que lleva el dolor. En la esencia de las almas. En la esencia de las almas. Dice toda religión. Para mí que es el amor después del amor. El amor después del amor. El amor después del amor tal vez se parezca a este rayo del sol. Y ahora que busqué. Y ahora que busqué y ahora que encontré. El perfume que lleva el dolor. En la esencia de las almas. Dice toda religión. Para mí que es el amor Después del amor Nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir sin amor Y nadie puede Y nadie debe Vivir, vivir sin amor Ahí está, repasando Ahí está Cantando esta versión Del amor después del amor Es la versión original acotada Puntaje por favor para Richard López 7.990 puntos Fuerte el aplauso ahí Cerquita de los 8.000 Es el momento Ahora de Roberto Amuedo Y ahí está, bien atento Porque arranca el amor después del amor Preparado Listo Roberto Amuedo A dar la nota Me hice fuerte ahí Donde nunca vi Nadie puede decirme quién soy Yo lo sé muy bien Te aprendí a querer El perfume que lleva el dolor En la esencia de las almas Dice toda religión Para mí que es el amor Después del amor El amor después del amor El amor después del amor Nadie puede y nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Nadie puede y nadie debe vivir, vivir sin amor Seguida Seguida con una llave Seguida con una llave A ver, tiene que superar 7.990 puntos A ver cómo le fue a Roberto Más arriba Más arriba Roberto con 8.620 puntos Pero fuerte el aplauso Para Richard que canta bárbaro Pura onda Richard pasó por dar la nota Roberto Semifinal Semifinal Ahora Verónica y Noelia Verónica y Noelia A ver un poquito a capela de un tema que te guste Noelia Yo te voy a amar hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad te voy a cuidar Nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar hasta el final Canta muy lindo Muy bien A ver Verónica, algo a capela A ver Nobody knows the trouble I see Nobody knows but Jesus Nobody knows the trouble I see Glory, aleluya Muy bueno ¿Quién canta eso? Son Negros Spirituals, los negros Ah, tipo gospel Claro, exactamente Muy bueno, qué lindo A ver, Ave María puede ser en esa onda Ave María Ave María Muchas gracias Muchas gracias El momento de ella Fuerte el aplauso y a dar la nota A ver, Ave María Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Que suerte que tengo una madre tan buena Que siempre vigila mi ropa y mi cena Que suerte la vida que corre mis venas Que suerte que hay noches de luna serena Que suerte, que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte que suerte Suerte que mi padre callado y sereno Que suerte saberlo tan justo y tan bueno Que suerte la paz, que suerte la escuela Que suerte escuchar la voz de la abuela Que suerte, que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte ¡Muy, bueno! ¡Lo canta más lindo! Muy bien Divino Muchas gracias Y además la primera vez que veo la letra de todo Siempre me quedaba con el que suerte, que suerte ¡Qué suerte la abuela! ¡Qué suerte todo! Es impresionante lo optimista del tema A ver el puntaje, por favor ¡Muy bien! ¡8690 puntos! ¡Excelente, Noelia! Es el momento de Verónica Que es maestra de Reiki Preparada, Verónica ¿Lista? A dar la nota Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que tengo una madre tan buena Que siempre vigila mi ropa y mi cena Que suerte la vida, que corre mis penas Que suerte que hay noches de luna serena Que suerte, que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte mi padre, que haya viscereno Saberlo tan justo y también tan bueno Que suerte la paz, que suerte la escuela Que suerte escuchar la voz de la abuela Que suerte, que suerte, que suerte Que suerte, que suerte que esta noche voy a verte Que suerte, que suerte Que suerte que esta noche voy a verte Bueno, muy bien Muy bien, las dos Tremendo lo que cantan Qué envidia, por favor Verónica y Noelia Verónica, 8.690 puntos Lo que tenés que superar para ser semifinalista A ver si llegó, si no llegó Y los puntajes ¡Arriba Noelia! ¡Arriba Noelia! Se queda fuerte el aplauso Muy parejo Muy exacta las dos Muy bien, lo cantaron todas las frases Fuertísimo el aplauso para Verónica Que nos regaló un Ave María exquisito Gracias, quiero mandar un poco A Tita Maciel ¿Quién es Tita Maciel? Una mía mía divina, total ¡Uy, re buena amiga! Fuerte el aplauso para Verónica Y ahora, semifinal De acá, el finalista Puede ser para Roberto, puede ser para Noelia ¿Qué tema vas a elegir? Lo dejaría todo de Chayanne Lo dejaría todo de Chayanne A bancársela, Roberto Que canta muy bien ella Preparados, ¿listos? Fuerte el aplauso para Noelia Para Roberto Es el momento de ellos La semifinal Uno va al sillón rojo Y a dar la nota He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás Si sobrevive Porque sin ti me queda La conciencia helada y vacía Porque sin ti me he dado cuenta Amor que no renaceré Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente, mi alma Ya no tiene colección Y yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedarás Mi credo, mi pasado, mi religión Después de todo estás rompiendo nuestros lazos Y dejas en pedazos a este corazón Mi piedra también la dejaría Mi nombre, mi fuerza Hasta mi propia vida ¿Y qué más da a perder? Si te llevas del todo Mi fe Te dejaría Mirá qué bárbaro Muy bien Porque me parece que lo favoreció Con la elección del tema Un tema de hombre, Ligio Un tema de hombre Que le sentó bien a Roberto Lo vi bancársela A ver los puntajes A ver Y sí, él por 20 puntos arriba En la elección del tema Estuvo la cosa, me parece No lo sé A ver ¿Qué elegís vos? Muchas posibilidades ahora, ¿eh? Porque tiene que elegir tema Tira para arriba Tira para arriba La voy a pelear con uno De Miguel Mateos Preparados ¿Listos? A dar la nota Yo no busco lo que vos tenés Yo no quiero hacerte ningún test Sigo siendo un gato en la ciudad Dame una oportunidad Tengo un ruso y a un yanqui Dentro de mi habitación Que se juegan mis zapatos Y mis fotos de graduación En un atarín Son las cuatro y no puedo dormir Salgo a la calle a pelear por mí Solo me muevo bien Y la noche me tomo por él Alguien que irá para abajo Alguien que irá para abajo Y yo me trato de zafar Alguien que grita desde los muestros Alguien que lo va a golpear Alguien que irá para abajo Pero venga lo que venga Para bien o mal Tira Tira para arriba Tira Si no ves la salida No importa mi amor No importa vos Tira 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 para arriba Tira No hay horas perdidas No aflojes mi amor No aflojes vos Tira A ver Bueno Puntajes por favor Y si Él Excelente Correcto Muy bien bravo Se la bancó el finalista Muy bien Muy bien Cantaba bárbaro Pero te elegí un tema de Chayate Favorece el tipo Espera Y si gana los 20 mil Y si va por los 200 mil ahora Fuerte el aplauso Para Joana y Nesali Que entran A dar la nota Bueno Joana que vive en Mendoza Tiene 25 años Nesali es de Venezuela Administradora de empresas Lo que van a cantar Paisaje Paisaje de Gilda Muy bien Algo a capela Que quieras cantar A ver Nesali Yo soy medio romanticona Pero vamos a como Pum para arriba Ah yo también Yo también le digo Yo también Yo también Yo también Yo también Vamos a hacer algo Que hizo popular Luis Miguel Pero que lo hace Banda 21 Si tú me hubieras Dicho siempre la verdad Si hubieras respondido Cuando te llamé Si hubieras amado Como te amé Serías en mis sueños El mejor querer Si no supiste amar Como Ahora te puedes marchar Bien, bien Muy bien Nesali Empieza Entonces Arranca ella Preparada Lista con paisaje Hermoso tema Divino Que siempre está bueno Escucharlo Siempre está bueno El momento Entonces sí Fuerte el aplauso A dar la nota No debamos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piense en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Bien ahí Eso A ver Nesali Administrador de la empresa Venezolana Que vive en Santa Fe Y a ver Cómo fue el puntaje Muy bien 9.270 puntos Excelente Ahora llega Joana Quinteros Que es cantante A ver algo acapella Antes Una canción para vos A ver Es que te has convertida En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás Tú también Más allá De tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío Eso Muchas gracias Muchas gracias Qué lindo que canta Joana Muy bien Bueno, qué duelo, eh 9.270 puntos Nesali Ahora Joana Preparada Lista Enfrentando el escenario Con sus 25 años Vive en Mendoza Ella y A dar la nota No debemos de pensar Que todo es diferente Mil momentos como este Quedan en mi mente No se piensa en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos a querernos Tú No podrás faltarme Cuando falte todo A mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor Tú No podrás faltarme Cuando falte todo Cuando a mi alrededor Tú Aire que respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita Para no marchar Tú me das amor ¡Bien! ¡Echo! Joana 9.270 puntos Y a ver Puntaje ¡Arriba Nezali! ¡Arriba Nezali! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Hola Joana! ¡Muchas gracias! ¡Ahí pasó Y Nezali! Nezali Semifinalista Entonces Espera Ahora Nicolás Bruno Y Maximiliano Avesa Nicolás 24 años Que vive En Chivilicoy Maximiliano Trabaja En un edificio Viva en Lanús Lo que van a tener Que cantar A ver Acapella Algo ¿Qué puede ser Maximiliano? A ver Ya no estás Más a mi lado Corazón Esa es de Luis Miguel Y en el alma Solo tengo soledad Recién me dedicaron Una Esta es para mí Es que ya no puedo Verte Porque Dios Me hizo quererte Para hacerme Sufrir Más Canta lindo Bueno Dulce Bueno Entre que le pido Me dedique Y digo que canta dulce Pero bueno Pero está bien Es así Es así la voz Y que tiene de malo A ver Nicolás Vida Devolveme Mis fantasías Mis ganas De vivir la vida Devuélvenme El aire Cariño mío Sin ti Yo me siento vacío Las tardes Son un laberinto Y las noches Me saben A puro dolor Qué cantantes Serás Muy bien Qué cantantes Que vienen a desafiar El sistema A sumar puntos Lo que van a cantar Los dos A ver Quién lo canta mejor Con respecto A las notas La afinación El sistema Es Yo No me quiero casar Y usted De Turf No de Roberto Galán De Turf Yo no me quiero casar Y usted Empieza Entonces Nicolás Arranca 24 años De Chivilicoy Preparado ¿Listo? Fuerte el aplauso A dar la nota No tengo tiempo Para saber Si hay un amor ideal A mí cualquiera Me viene bien ¿Cómo me voy a negar? Qué aburrido de ser Tener solo una mujer Nunca me podría casar No conozco a nadie Que no haya terminado mal Si el hombre no aparece La gente se enloquece Y empieza a destrozar El lugar Se queman las cortinas Empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad Frenesí Do, re, mi, fa, sol, la, si Ese es el amor para mí Y no conozco a nadie Que me ha hecho sentir así Yo soy así Nací para cantar Y ser feliz No puedo estar Sin ver pasar las olas Sobre el mar Ya los doy Ya me fui Ya partí de aquí Buscando 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 las notas Con muy buena voz Nicolás Bruno Esto fue muy bien de golpe Unos perfectos Y en otros momentos Más difícil ¿Ibas viendo los carteles O no le dabas bola? No No A ver El puntaje para él ¿Qué dice el sistema? 8.800 puntos Muy bien Muy bien Muy bien Ahora Maximiliano Abella Preparado Listo El de Lanús Maximiliano A dar la nota No tengo tiempo Para saber Si hay un amor ideal A mí cualquiera Me viene bien Yo no me voy a negar Que aburrido debe ser Tener solo una mujer Nunca me podría casar No conozco a nadie Que no haya terminado mal Si el hombre no aparece La gente se enloquece Y empieza a destrozar el lugar Se queman las cortinas Se queman las cortinas Se empiezan las corridas Y el tiempo no parece pasar Libertad Tener si Tener si Torre mi Fasor así Eso es el amor Para mí Y no conozco a nadie Que me haya hecho sentir así Yo soy así Nací para cantar Y ser feliz No puedo estar Sin repasar las olas Sobre el mar Ya no estoy Ya me fui Ya partí de aquí Ya partí de aquí Un poquito fuerte El aplauso Para él Que parejo Muy bien Que parejo Muy bien Ahí está Pero que se van los dos Vos ganaste ¿Eh? Estaba enotado Claro porque se lo ves cruzado Los nervios Se van los dos de los nervios Él ganó Claro Entrega Semifinal Bravo Semifinal No ve los carteles No ve si gana No mira el monitor Ok le va bien así Muy bien Le va bien por favor Estaba nervioso Con razón Y allá te aplaudían Todo bien Te dijeron todo Y él igual se iba Antes de Guido Le puedo mandar un solo grande A la gente de Chivilcoy Ahí está Un solo grande para ellos Y gracias por hacerme el aguante Y a vos también Muchas gracias a vos A todos los participantes Que vienen A ver Ahora un tema cada uno Y a sumar puntos ¿Qué vas a elegir? Sin miedo a nada ¿Cómo? Sin miedo a nada Sin miedo a nada Sin miedo a nada Preparado Listo ahí Con el tema De Alex Ubago Mucha suerte Nesali Gracias Mucha suerte Nicolás Espera el finalista Roberto Por los 20.000 de hoy Por los 200.000 Para ser el ganador Entre los ganadores Pero ahora Esta semifinal A ver ¿Quién es finalista? Ya llega a las mil y una noches Por el 13 Pero antes se define Fuerte el aplauso Para ellos Que van a dar la nota Me muero por suplicarte Que no te vayas Mi vida Me muero por escucharte Decir las cosas que no Nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza De ser capaz De ser capaz algún día De no esconder las heridas Que me duelen Al pensar Que te voy queriendo Cada día Un poco más Cuánto tiempo Vamos a esperar Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus cuerdas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Sentar en tus ojos Mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos Nuestros labios Y ver en tu rostro Cada día Crecer en esa semilla Crear el señal Dejar todo sufrir Apartando el dedo A sufrir Los puntos Eso Guarden los labios Nezali, Nicolás El tema que eligió Él A ver cómo les fue Y ahora elige ella Puntajes, por favor Arriba, Nicolás 8.140 puntos Exacto Con su tema 420 Una buena diferencia Pero nada imposible Bueno, esperemos ¿Qué tema elegís? Elegí de Ana Belén De Roche De Roche De Ana Belén A ver cómo les va A ver cómo andan Con este tema Se la tiene que bancar Él tiene que conservar Esa diferencia a favor 420 puntos Uno de ellos Finalista Va por los 20.000 Fuerte el aplauso Mucha suerte A cantar El reloj de brazos Que olvido El teléfono desconectado En una mesa Dos copas de vino Y a la noche Se le fue La mano Una luz rosada Imaginamos Comenzamos Por probar el vino Con mirarnos Todo lo dimos Y a la noche Se le fue La mano Si supiera contar Todo lo que sentí No quedó Ni un lugar Que no anduviera De ti Besos Ternura Que de Roche De amor Cuanta locura Besos Besos Ternura Que de Roche De amor Cuanta locura Que no acaba Esta noche Esta luna De abril Para no estar En el cielo No es preciso Morir Besos Ternura Que de Roche De amor Cuanta locura Besos Ternura Que de Roche De amor Cuanta locura Besos Besos Ternura Que de Roche De amor Cuanta locura Señores No, no Me copo mal Con este tema Lo escuchaba mi vieja Y yo Cuando ella lo escuchaba Yo de chico decía Hoy con este tema Y ahora crecí Y me encuentro Que de Roche De amor Cuanta Ay ¿Cómo lo sentiste Nicolás? Con nervio Con nervio Más difícil ¿No? Nesali A ver si superó La diferencia Puntaje Por favor Mucho más arriba Nesali Es finalista Es finalista Canta los dos Bárbaro Excelente Pero le sacó Más diferencia Con su tema Felicitaciones Maestro Fuertísimo El aplauso La potencia Que tiene Lo bien Que canta Nicolás De Chiviricoy Ahí está Ahora La final Elige Elige un tema Cada uno Se define Ahora Ya llega A las mil Y una noche Por el 13 ¿Qué tema Vas a elegir Para la final? Que la Bancaste La batallaste Estás acá Es el último golpe ¿Qué tema Elegís? Un beso Y una flor Un beso Y una flor Un beso Y una flor Después elegís vos Nesali Roberto Los dos Que más pudieron Hoy con el sistema Con la afinación Y eso Que grandes cantantes Ellos dos Y todos los que pasaron Un beso Y una flor Fuerte el aplauso Para Nesali Fuerte el aplauso Para Roberto Y de Nino Bravo Se viene el tema Así que A dar la nota Dejaré mi tierra Por ti Dejaré mis campos Y veré Lejos de aquí El día viviré Pensando en tus sonrisas De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Al partir Un beso Y una flor Un te quiero Una caricia Y un adiós Un ligero equipaje Para tan largo viaje Muy bueno Los dos En esta final Que lindo Escucharlos Bien maestro Roberto Es Persigue la barra Afinado Con su tema Y ella Que se la revancó Se la revancó Puntaje por favor A ver Y mirá Si se la revancó Mirá 9.050 puntos Por 400 Bárbaro Bárbaro Con el tema De él Ya El último tema Es lo que tenés que pensar Viste cuando te querés Comprar algo Y no podés pensar En otra cosa Vas caminando por la calle Lo único que ves Es eso Bueno Por suerte Eso que te pasa Tiene solución Porque todo lo que ya tenés En alamaula.com Vale Publicalo gratis Y vendelo al toque Para comprar esas cosas Que te persiguen Bajate la nueva aplicación De Alamaula Para tu celular Y empezá a vender En el lugar Donde la gente compra Alamaula.com Un comprador por segundo Piero El mejor colchón Te presenta su línea ProSense Colchones de alta gama Para que puedas descansar Como el mejor Cuenta con dos modelos Que ofrecen Pillow top De espuma Con memoria Que adopta la forma De tu cuerpo Elegí el mejor colchón En piero.com.ar Probálo en los locales exclusivos En las mejores colchonerías Y en las casas de artículos Del hogar Más importantes Del país Quiero Quiero Es el mejor colchón Nos vamos a un corte Rápido ¿Quién se llevará A los 20.000? Ya llega Gambino una noche Por el 13 Metele A la vuelta Todo eso Ya volvemos Diferencia de 400 puntos A favor De ella Y elige tema Por los 20.000 El último tema De la noche Estoy aquí De Shakira Estoy aquí De Shakira Va a haber que aguantar Va a haber que aguantar Preparados A ver Cómo es el aplauso Para Roberto El aplauso Para Nesali Señores El momento De ellos Y Mucha suerte Chicos A dar la nota Sé que no vendrás Todo lo que fue El tiempo Lo dejó Atrás Sé que no regresarás Todo lo que pasó Lo repetirás Jamás Mil años No me alcanzarán No me alcanzarán Para borrarte Y olvidar Y ahora estoy aquí Queriendo convertir Los campos en ciudad Mezclando el cielo Con el mar Sé que te dejé escapar Sé que te perdí Y nada Nada podrá ser Igual Mil años Pueden alcanzar Mil años Pueden alcanzar Para que puedas Perdonar Perdonar Estoy aquí Criéndote Hablándome De poros Y cuadernos Entre cosas Y recuerdos Que no puedo Comprender Estoy enlo Criéndome Criéndome Cambiándome Por la cara No se puede Ni la Y qué Nada No puedo Yo hacer Bueno A ver ¿Quién es el ganador De esta noche? ¿A quién le fue Mejor en este tema? ¿Será Nesal Y será Roberto? Dos muy buenos cantantes Como siempre Acá En la final Uno de ellos Tiene 20 mil Y va por los 200 mil pesos Puntajes Arriba esa la ganadora Eso es Bravo Muy bien Excelente Fuerte el aplauso Para él también Claro Nesali 20 mil pesos Bien fuerte El aplauso Para ella Excelente Lo hizo Y acá está Tiene 20 mil Va por los 200 mil Fuerte Fuerte El aplauso Y les digo Les digo Nos vamos a despedir Cantando Ya llega a las mil Y una noche Por el 13 Pero antes Hubieron muchos Y muy buenos puntajes A ver A ver los mejores Los mejores puntajes Con el sistema Y después Nos despedimos Cantando con el polaco Sí A ver Vemos esto A ver los mejores puntajes Cómo fueron A ver A ver Karina La princesita Con la misma moneda Te pagué Y feliz Ahora tienes La marca Y me la debes A mí Solo lastimadas Como tonto Lloras Pero vete Ya es tarde Él me pasa A buscar Karina La princesita Adelante el corazón Puntaje para Karina A ver Vamos Los Nocheros ¡Bravo! Voy a comerte El corazón A beso Al recorrer Si un límite Es tu cuerpo Voy a dejar Por tus vintores Pájaros Y flores Como una semilla De pasión De pasión De pasión De pasión De pasión De pasión Puntaje por favor A ver 8.90 puntos Son 10.000 Impresionante ¡Haga porni! Yo te voy a amar Hasta el final Yo te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Y nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar Hasta el final Te voy a querer Hasta la eternidad Te voy a cuidar Y nadie te va a lastimar Yo juro que te voy a amar Hasta el final ¡Eso! Los aplausos, frente, costado Puntaje, por favor, para Gapornis ¡Ah, bueno! ¡Pablo Ruiz! ¡Bravo! Oh, mamá, ella me ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mamá, ella me ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mi mamá Oh, mamá, ella me ha besado Oh, mamá, estoy enamorado de ella Oh, mamá, ella me ha besado ¡Oh, mamá! Estoy enamorado de ya. ¡Oh, mi mamá! ¡Ahí está! ¡Eso! Un taje, por favor. ¡Bueno! ¡Opa! Me parece que es el número más alto. Sí, ¿no? ¡9.610 puntos! ¡Es el número más alto! ¡Muy bien! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! Todos enfrentando al sistema, sumando y sumando, con la barra, afinando, completando. Y qué lindo cuando pasan los 9.000, ¿eh? ¡Qué sensación! Nunca me sucedió. A ver qué pasa ahora con nosotros, ¡el Polaco! ¡Bravo! Ahí está, que tiene su gran Rex en mayo, ¡el Polaco! Nos despedimos cantando, Polaco. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Me está bien? ¿Atrás bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué disco? Sí, está impecable. ¿Qué cantamos? Esa mujer. Esa mujer. A ver, esperá. ¿Hay micrófono rojo? ¿Hay micrófono rojo? Sí. A ver, el micrófono rojo para Ailén. Para Ailén, que va a cantar el Polaco y Ailén. Bueno. Y a ver cómo les va. A ver cómo les va cada uno, ¿eh? A ver, los dos. Dale. ¿Puedes cantar con Ailén? Sí, 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 sí. Ahí vamos. Dale, dale, dale. Ayudame, le dice. A ver, gracias, confitería Peche, por el catering. Señores, lo despedimos que allá llega la mil y una noche. Vamos a ver el puntaje de Ailén. A ver cómo le va con este tema del Polaco y... Ailén, Polaco. Vamos. A dar la nota. Eso. Eso. Y las palmitas arriba, 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 arriba. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama? Esa mujer. Esa mujer. Esa mujer. Ahí va, ¿eh? Empiezo yo. Dice. Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Que hace sufrir a la gente le resulta divertido Y ya se olvidó Que yo la amaba ciegamente como un niño Ya se olvidó Que ella fue la que acabó con mi caño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Ahí la ves Acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves Pero no creo que a su nombre Que él aguante Vamos. Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, mancha, desorientada Insociable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible, recocada Una ilusa que vive engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Esa mujer que dice de mí las cosas más feas Que soy lo peor de este mundo Y que no valgo la pena Un día la amé Y te confieso que no es lo que aparenta Un día la amé Y hubiera sido mejor no conocerla Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Oye Iba contándole al mundo mis peores cualidades Eso Ahí la ves Acariciable y tan divina como un ángel Ahí la ves Eso Pero no creo que a su tipo que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible, recocada Una ilusa que vive engañada Posesiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Eso Y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba Eso Ahí va Muchísimas gracias, Guido Por favor, gracias El polaco en dar la nota Seguimos, eh Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falsa, desorientada Insaciable Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no es nadie Es una incorregible Es una incorregible, recocada Una ilusa que vive engañada Posesiva, obsesiva Absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Eso Eso Te digo, ese Peque no la conocía Vemos los puntajes Dale Vemos los puntajes, Ailén ¿Cómo? No, pará A ver cómo fue A ver cómo le fue Ailén A ver cómo le fue Al polaco A ver Bueno, Ailén Ah, bueno Bueno, Ailén 7100 El polaco pasó Por dar la nota Señores, se quedan con las mil y una noches Por el 13 Una historia De amor, pasión ¿Qué te voy a contar? Las mil y una noches por el 13 Nobelón